Ok, entonces continuaremos con la siguiente parte relacionada con la prueba de hipótesis para la diferencia entre dos medias poblacionales. Ahora, ¿qué tiene de distinto este tipo de ejercicios con los que ya habíamos comentado en la lección anterior? Bueno, en la anterior nosotros teníamos una media muestral y la estábamos comparando con una media poblacional. Ahora lo que vamos a hacer es comparar dos medias poblacionales. Este tipo de prueba de hipótesis implica entonces que nosotros sepamos si hay diferencias o no entre estas dos medias poblacionales y realmente este tipo de prueba de hipótesis es la que más vamos a hacer con mayor frecuencia. Entonces, lo que queremos nosotros concluir es si son similares o iguales o diferentes. Entonces, si esto sería como el primer caso que tenemos aquí en el renglón, quedaría la hipótesis estadística de la siguiente manera. La hipótesis nula sería que la media del grupo 1 o de la población número 1 es igual a la de la 2 y la hipótesis alternativa que serían diferentes. O, si estoy haciendo una comparación, podría quedar que la media 1 es mayor o igual que la media 2 y la hipótesis alternativa que sería lo contrario, que sería la 1 menor que la 2 o viceversa. ¿Sale? Entonces, prácticamente eso es lo que vamos a aplicar. Ahora, otra diferencia importante es que la fórmula que vamos a aplicar es una fórmula un poquito más amplia que va a considerar entonces los datos, tanto la media, desviación estándar y tamaño de muestra de ambos grupos y los vamos a integrar en un solo cálculo. ¿Sale? Entonces, nuevamente, ¿qué características van a tener este tipo de problemas? Número 1, también tienen que ser o seguir una distribución normal, por lo tanto, vamos a continuar con la prueba Z. Y vamos a conocer la desviación estándar o la varianza de las poblaciones en este caso. ¿Sale? Entonces, eso es muy importante porque cuando veamos la siguiente semana la otra parte con TD Student, ya lo habíamos comentado un poquito en intervalos de confianza, pero una diferencia importante es que en esos otros casos no vamos a conocer este tipo de datos poblacionales. ¿Sale? Vamos a revisar entonces el primero de los ejemplos para que podamos entonces aplicar este tipo de prueba de hipótesis. El ejemplo número 1 dice así. En un estudio se desea conocer las diferencias entre la frecuencia cardíaca de un grupo de deportistas, cuya n es igual a 11, y un grupo de personas no deportistas, n es igual a 14. Para el primer grupo se obtuvo una media de 70 latidos por minuto y su desviación estándar poblacional es de 9, mientras que para el segundo la media fue de 72 y la desviación estándar también fue de 9. La pregunta dice, ¿Existe evidencia suficiente para concluir con un 95% de confianza que hay diferencia entre las frecuencias cardíacas de ambos grupos? Vean ahora cómo la pregunta nos está cambiando y nos está diciendo que lo que queremos o lo que nos interesa ahora es ver si hay o no diferencias entre ambos grupos. Por lo tanto, cuando hacemos nuestro paso número 1 de la prueba de hipótesis, esto nos quedaría descrito de la siguiente manera. Estamos hablando que tenemos dos grupos, el grupo de los deportistas y el grupo de los no deportistas. Quiere decir entonces que la variable que estamos analizando, es decir, la frecuencia cardíaca expresada a través del promedio de la frecuencia cardíaca, nos dice que el promedio de la frecuencia cardíaca del grupo de deportistas, es decir, del grupo número 1, es igual a la de los no deportistas. Por el contrario, lo que estaríamos estableciendo es que si no son iguales, serían diferentes. Entonces quedaría descrito de la siguiente manera, el promedio de la frecuencia cardíaca del grupo de deportistas es diferente de los de los no deportistas. ¿Sale? Entonces, paso número 2, establecemos nuestras hipótesis estadísticas. Estamos hablando que la hipótesis nula nos diría o va a coincidir con la igualdad. La media 1, de la que en este caso estamos considerando como el grupo de deportistas, es igual a la media de la frecuencia cardíaca del grupo número 2, que serían en este caso los no deportistas. ¿Y cuál será la hipótesis alternativa? Exactamente, sería entonces la que nos va a decir lo contrario, es decir, son diferentes entre sí. ¿Vale? Entonces, ¿qué tipo de prueba vamos a realizar? Estamos considerando que es igual o diferente. ¿Bilateral o unilateral? Muy bien, va a ser bilateral también. Entonces, vamos a ir estableciendo nuestros criterios de decisión a partir de este tipo de información. Paso número 3, quedamos que era significancia estadística, es decir, alfa vale también en este problema 0.05. ¿Y qué tipo de prueba vamos a utilizar? Ok, vamos a utilizar también una prueba Z, solamente que ahora lo que vamos a comparar es diferente de los ejercicios anteriores. Esta es una prueba Z que nos va a ser útil para comparar dos medias muestrales, media 1 y media 2, cuando nosotros conocemos las desviaciones estándar poblacionales. ¿Sale? Entonces, eso es lo que vamos a cambiar ahora en este tipo de ejercicios. Paso número 5, sería establecer las reglas de decisión. Habíamos comentado entonces que el tipo de prueba que vamos a hacer es una prueba bilateral, ¿de acuerdo? Donde las regiones de rechazo se van a encontrar hacia ambos extremos. Entonces, ¿cuál sería el valor de Z que nos va a marcar los límites con un valor de alfa igual a 0.05? Ya lo habíamos establecido, menos 1.96 y 1.96. Quiere decir que la región central será la región de aceptación y las regiones de los extremos, las regiones de rechazo. Por lo tanto, mis enunciados o mis reglas de decisión quedarían descritas de la siguiente manera. Si Z cae entre menos 1.96 y 1.96, caería en la región de aceptación. Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula y esto no es significativo. O, si Z me sale menor a menos 1.96 o mayor a 1.96, entonces caería en la región de rechazo. Por lo tanto, se rechazaría la hipótesis nula, se toma la alternativa y esto con un valor de P menor a 0.05. Entonces, vamos a hacer los cálculos. Como les había comentado al inicio de este video, la fórmula que vamos a aplicar ahora sería diferente. Es una fórmula un poquito más amplia que necesitamos entonces recabar los datos de ambos grupos. Del primer grupo, que sería el grupo de los deportistas, la media de la frecuencia cardíaca era de 70, la desviación estandar era de 9 y el grupo estaba conformado por 11 elementos, por 11 personas. En cambio, en el grupo número 2, que era el grupo de los no deportistas, estamos hablando que la media de la frecuencia cardíaca era de 72, la desviación de 9 y la n era igual a 14. Al momento de sustituir y que hacer los cálculos, obtendríamos que el valor de Z sería de menos 0.55. Entonces, esto nos va a llevar a tomar la siguiente decisión. Si estos eran nuestros criterios para tomar esta decisión, ¿dónde cae el valor de Z que acabamos de calcular? Efectivamente. Va a caer entonces ahora en la región de aceptación. ¿Conclusión? Se acepta la hipótesis nula, por lo tanto, se podría concluir que el promedio de las frecuencias en ambos grupos es similar. Eso significa que no existe evidencia estadística para afirmar que hay realmente diferencias significativas entre ambos grupos. Es decir, prácticamente son iguales. ¿Sale? Entonces, pues mi hipótesis de trabajo, que era lo que yo realmente quería probar, si eran diferentes o no, prácticamente no se cumplió. Y pasó lo contrario. Pasó, en este caso, que ambos grupos tuvieron características similares. ¿De acuerdo? Entonces, espero que les vaya quedando un poquito más de claro porque prácticamente se fijan, todos los pasos son los mismos. Nada más lo único que hemos cambiado es las fórmulas, el tipo de prueba y la interpretación que le vamos a dar, obviamente, a cada problema en particular. Pero en sí es lo mismo. ¿Sale? Vamos a hacer un último ejemplo para que quede mejor afianzado este conocimiento. Gracias. Gracias. Gracias.